¡Hola, hola y bienvenidos a las aventuras de Fanny! ¿A que no sabéis dónde estoy? Bueno, estoy un poquito lejos de mi casa, ¿eh? A más de 2.000 kilómetros Me encuentro en Alemania Exactamente en Düsseldorf Visitando a mi hermana una semana Y bueno, ahora que se ha parado un poquito de llover Voy a aprovechar Voy a dar una vuelta por aquí, por el parque Que tiene al lado, que es enorme Comparado con los que tengo allí, vamos Este es un zoo Bueno, como podéis ver Aquí empiezo a ver las primeras flores Que me encantan Ahí hay unas moraditas por ahí Y todo el césped Acabo de ver tejos Y sobre todo aquí lo que se da mucho son coníferas Y árboles caducifoles A ver, por aquí veo una pequeña flor No sé si es una anémona A ver Me asomo por aquí A ver, esa de ahí Chiquitita de ahí ¡Ay, Dios! Como me está fallando la cámara Tengo que poner un automático Y en automático no recoge los colores Como a mí me gusta Pero bueno Bueno, vamos a seguir Voy a andar un poquito A ver qué novedades Me encuentro por aquí Bueno, por cierto Este es el primer día, ¿eh? Ayer grabé algo Pero no me gustó Así que Empiezo Hoy como día primero De las aventuras de Fanny en Alemania Bueno, como bien he dicho antes Como podéis ver Aquí me encuentro Los tejos Que son súper tóxicos Venenosos Pero su semilla no deja de ser curiosa Por aquí hay uno A ver, a ver A ver si lo enfoca la cámara Venga, hombre Enfoca No quiere Vaya Bueno Ahí podéis verlo ¡Ay, qué día más gría hace hoy! Bueno, voy a continuar La verdad es que Estas flores me están llamando la atención Que están ya secas Pero fijaros Esa de ahí Es una flor ya seca La semilla Está por todo de lado A ver Enfoca, chato Está la entrada Y voy a seguir Porque por aquí Madre mía La que me espera Mira flores por aquí Voy a ir a ver Si tengo tiempo Antes de que anochezca De ir a donde están Todos los patos Cisnes Vamos, en fin Aves Venga Vamos allá Ahora Bueno, me han dado unos pasos Pero es que me he encontrado Con este pedazo de tejo Que es enorme Me diría así como 10 metros Más o menos Y bueno A sus pies me he encontrado Estas setas O las setas Amarillas Chiquitas Están repartidas Por todo el set Además de hecho Fijaros Me voy a acercar un poquito más Porque aquí Están un poco más grandes Mirad que bonitas Setitas, setitas Bueno, que como siga así No llego a mi destino Uy Ya empiezan Las hojas chulas Venga Empieza la recolección Vamos allá Bueno, ahora mismo estoy disfrutando Porque fijaros Hay que un montón de hojas De todos los tipos De todas las formas Madre mía Son preciosas Así que ya estoy cogiendo Unas cuantas Para poder disecarlas A ver Esta me está llamando la atención Mira esta que chula Esta es de este árbol de aquí Este de aquí grande Luego tengo este Que también he cogido Son hojas carnosas Y la verdad es que Son bastante curiosas Bueno Luego iré mirando Qué tipo de hojas son Bueno Los tejos aquí son alucinantes De verdad Bueno Vamos a seguir el camino Bueno Me he parado en este árbol Porque hace un par de años Cuando fui De nuevo aquí Debajo de este árbol Me encontré una piedra Bastante curiosa De hecho Oh, mira Ay, qué chula Mira aquí estoy cogiendo Una hoja chulísima A ver Bueno, sigo con la historia Ya se ha despeluchado entero A ver Debajo de este árbol Encontré una especie De piedra de siler Que era bastante curiosa Era como No sé Yo lo vi como un regalo La verdad Y el árbol es impresionante El árbol no sé No sé qué tipo es Pero es alucinante Además de hecho Me lo encontré Sí Aquí Debajo de Ya no Ya no se ve nada Bueno Aquí está su hoja Preciosa Y la corteza Es alucinante Muy chula La corteza Bueno Me he encontrado esta Así que voy a seguir adelante Yo me he quedado Un buen trozo Y entre la nada Que me encuentro Ánsares Mirad qué bonito Bueno ahí Fijaros el montón Que hay O sea que el parque Da bastante de comer Aquí creo que hay un señor Que le está Ah no Creí que le iba a dar de comer Y no todo por él Es tuísimo Bueno Voy por aquí rapidito Escucho por aquí La llamada de otros La laguna está ahí Así que voy para allá He llegado a la gran laguna Aquí hay Un montón de especies De aves Que la verdad es que La primera vez que yo vine aquí Me quedé alucinada A ver si nos asustan Mirad Ahí tenemos patos Hablo un poquito más de bajito Un cidne que se me acerca Más patitos La verdad es que Hay muchas especies de aves Y me encantan Uy mira este se ha salido Mira vienen hacia mí Uy 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 qué chulo Mirad qué bonita Espérate que vienen más A ver por ahí ¿Quién va volando? Ah pues es que vuelan Todo el mundo Qué pasada tío Bueno Vamos a andar un poquito alrededor Voy a echar unas cuantas fotos Porque es que de verdad Que esto lo merece No sabéis ahora mismo La cara de felicidad que tengo Uy qué montón de rivalidad Estarán en celo No lo sé Pero grabado queda Una tinta Sinfonía de Beethoven Con las aves que no vean Me he parado en este arbusto Porque la verdad es que No sé realmente lo que es Y me da miedo coger una semilla Porque no sé si es venenosa Pero es que está muy chula Y luego tengo aquí al lado No sé si es una cebo No Por las hojas no Ay madre mía Eso ya lo que tengo que aprender Es sobre planta Y bueno poco a poco Poco a poco Mira qué chulo Qué rojizo Está guay Uy Sobrevolando una corneja Vamos a ir Bueno ya me voy a ir encerrando Yo creo que por hoy Ha sido Un buen primer día Y termino aquí Con esta señora Está dándole de comer a todas las aves He cogido un montón de hojas Que luego ya lo iré poniendo Para mis manuales de uso natural Y unas cuantas de semillas Vamos de fruto Pues sale Termino el primer día Mañana A Viena Seguir No 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 CC por Antarctica Films Argentina